¿Qué es el teatro? Está el relojero de Córdoba, que se montó en varios teatros de la Ciudad de México. Está Medusa, con el que obtuvo el autor el premio Juan Ruiz de Alacón en 1978. Está también Rosalba y los llaveros, que se estrenó en el Palacio de Bellas Artes bajo la dirección de Salvador Novo. El día que se soltaron los leones, se representó en La Habana con apoyo de Casa de las Américas. Y bueno, el teatro de Carvallido suele explorar mucha de la vida cotidiana del siglo XX mexicano, además de problemas sociales y diferentes aristas para acercarse a rostros de la realidad. Pero justamente para conversar más sobre este gran autor, Emilio Carvallido, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Rocío, hola a todos. Pues sí, Emilio Carvallido es, parafraseando una de sus obras más famosas, es un escritor de varios aromas. Es decir, él se dedicó a la dramaturgia, pero también escribió cuentos y novelas. Desde luego, él nace en 1925 en Córdoba y él siempre se reivindicó como cordobés, aunque los orizabeños reivindican el honor de que Carvallido nació ahí. Es una polémica que sigue y seguirá, pero es una gloria de su estado de Veracruz. Es hijo de un trabajador ferrocarrilero y se traslada a su familia a lo que entonces era el Distrito Federal, la Ciudad de México, y empiezan a vivir en La Lagunilla. Justamente una de sus obras, El Censo, donde está esta costurera de nombre Dora, se desarrolla en La Lagunilla y está perfectamente ubicada la obra. Es un autor con, primero, con una visión muy profunda de la realidad, como tú decías, un manejo de la ironía y del humor fantástico, crea personajes memorables y, bueno, esta obra, El Censo, se ubica ahí. Él empezó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional, pero al ver el Teatro de Villaurrutia se convence que lo suyo es el teatro y se mete a estudiar letras inglesas y luego la carrera de Arte Dramático en la Facultad de Filosofía, donde tuvo maestros como Usigli y como Gorostiza. En 1946 empieza a escribir, hacen una obra que se llama Los Mundos de Alberto, pero en 1950, como tú bien decías, escribe Rosalba y los Llaveros, que es estrenada en Bellas Artes y dirigida por Salvador Novo. Él pertenece a la generación de medio siglo, junto con Rosario Castellano, Luisa Josefín Hernández, Sergio Magaña, Jorge Berguengoitea, Sergio Galindo, Jaime Sabines, una generación muy brillante. Él fue subdirector de la Escuela de Cine de la Universidad Veracruzana y después dirigió la Escuela de Teatro también de la Universidad Veracruzana y también luego en México fue el director de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto de Bellas Artes. Y en 1975 él funda y dirige una revista fundamental que fue Tramoya, que fue una revista muy importante. Habría que decir, junto con lo de Tramoya, el profundo interés y compromiso que Emilio tuvo siempre por la creación, por la generación de nuevos escritores, nuevos dramaturgos. Él dirigió talleres en el Politécnico Nacional, un taller muy importante en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Bellas Artes desde luego. Él fue maestro en muchas universidades en Estados Unidos, en Rogers, en la Universidad de California, en Los Ángeles, en fin. Él escribió más de 100 obras, o alrededor de 100 obras de teatro y como 50 guiones de cine, que además muchos fueron muy célebres. Uno de ellos, Macario, por ejemplo, que dirigió Roberto Gabaldón, fue nominado al Oscar para película no extranjera. Y bueno, le dieron dos arieles, uno por guión y argumento por el águila descalza de Sergio Arau, y después un ariel de oro por su trayectoria cinematográfica. Recibió infinidad de premios y becas. Fue becario de la Fundación Rockefeller, del Centro Mexicano de Escritores. Gana el premio Casa de las Américas por su obra Un Pequeño Día de Ira, muy, 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 muy importante, muy padre. Le dan en Caracas el premio Ollantay por la revista Tramoya, y luego en México se le concede el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1996. Cuando él muere, bueno, otra de las cosas muy importantes de Carballido es que fue un hombre muy congruente. Él fue uno de los primeros que reivindicó el derecho a ser una pareja legal con su compañero durante 20 años, con Héctor Mendoza, y fue sumamente importante. Inclusive, fíjate que hizo un guión para una ópera de un acto con música de Carlos Gémenes Magarac, muy importante. Y cuando él fallece, se le hace un homenaje en el entonces Teatro del Estado, que desde entonces se llama Teatro Emilio Carballido. El 13 de febrero es Día de Luto Estatal en Veracruz, y bueno, está enterrado en el mausoleo de los veracruzanos ilustres, y en agosto se realiza en su ciudad, Natal Córdoba, el Festival Emilio Carballido. Este es el escritor, que además es muy gracioso, muy impresionante lo que hace. Nosotros tenemos una muestra, además de esto, en Vientos del Pueblo con Cuento de Navidad, que es extraordinariamente gracioso, y donde se puede ver la profundidad de la visión que Emilio tenía de la sociedad mexicana. Un gran dramaturgo, un gran escritor, un hombre que merece ser leído y celebrado en nuestro país, Emilio Carballido. Justamente, como decías Andrés, es un gran autor, un autor que vale la pena leer, y por eso queremos poner como lectura gratuita esta edición del Teatro de Emilio Carballido. Los invitamos también a leer El Vientos del Pueblo, que les decía Andrés, de Cuento de Navidad, ahora que se acercan las fechas de sobrina. Recuerden que nuestra librería virtual opera fondoenlinea.com y también pueden visitar su librería más cercana con todas las medidas de seguridad y en la medida lo posible seguirse quedando en casa.